cómo están amigos aquí nuevamente de trading different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo bueno vamos a comenzar como siempre con el flujo diario de los ctf al contado de bitcoin jornada este día de antes de ayer tuvimos ventas btc casi 3000 negativo y el día ayer por la hora positivos 1500 entonces bueno ahora vamos a ver en la gráfica como el precio marcó un descenso y bueno ahora se mantiene si bien con descensos más más pausados pero bueno una tendencia este local de descenso de precio porque ha habido ventas y en menores compras este como siempre bueno tenemos este gráfico de alta frecuencia como apoyo para para ver en los próximos minutos segundos la intención de los bots que bueno ahora ha intentado de rebotar un poco el precio en los últimos segundos pero bueno todavía está en un rango muy muy pequeño el precio este comparado a lo que se mueve habitualmente verdad hoy podemos ver también cómo estamos este para que tengan en cuenta ya en un panorama más macro de ciclo que estamos saliendo a la etapa de halving y ya próximos a entrar a la etapa de bullies donde el precio debería históricamente lo que ha hecho empezar a ascender de acuerdo a que muestra de gráfica ya esté pasando esta etapa ya tendríamos la etapa de bullies si bien este nunca podemos saber hasta dónde ni sube ni cae el precio pero sí podemos tener un panorama de acuerdo a lo que ha hecho históricamente en el tiempo este que tiene para hacer este de acuerdo cómo se divide cada ciclo verdad bueno ya estamos acercando la etapa de bullies así que bueno ahí deberíamos ver este recuperación o sea rebuscar nuevos ath y de acuerdo a cómo se va desarrollando el tiempo este ver en qué momento empezará a tomar este ganancias acuerdo de desarrollo verdad este pero en ser enterramenta también este de apoyo bueno vamos este al análisis dijimos habíamos tenido caída desde arriba de los 69 mil 70 mil que ha tocado el precio también también 100 caída rápida primero 2 por ciento después caída prolongada en horas le tomó 12 horas pero cayó otro 3 por ciento más y bueno acá se detuvo en esta zona esta zona había estábamos tratando intentando plantear un long en esta zona en esta por esta zona ahí con los bullies más cargados si hemos tomado el pool de 100 es este pulsito acá ahí con esto puesto bien corto ahí ahí aproximadamente y bueno intentando después de tanta caída que haya algún rebote para ajustar a beck y ven o tomar alguna ganancia este con este pool pero bueno el precio en esta mecha no saca el de stop y después sigue cayendo un poco más así que bueno ya otra cosa este este trade está estaba bueno era stop loss y bueno acá empezamos a ver qué probabilidades de que vaya más abajo empezamos a buscar en la zona baja acá a partir de los 65 500 aproximadamente 65 700 porque había mucha liquidez vemos acá con la barra dinámica hasta acá por lo menos pero no el precio este reacción en esta zona si bien era una zona difícil porque vemos que es un pool de 50 que está cargado pero se extiende un poquito más pero tampoco llega a meterse apenas las primeras líneas de pulis de 25 que vemos acá arriba 25 x 50 y 100 x así que éste no no pudimos tomar ese trade pero bueno siempre tenemos que tener en cuenta que el mercado no nos da oportunidades y bueno no hay que no hay que no hay que forzarlo ni mucho menos después acá tenemos un rebote en esta zona por ciento se mantiene un rango ya casi fue un rebote agresivo este por noticias del mercado tradicional que también el precio de con reacciones pues nuevamente a las horas salió de la escuela noticia normalmente hay también al mismo inicio de inicio de al mismo pero este inicio de la subida y después bueno si bien sigue descendiendo más lentamente con sus con sus impulsos y retrocesos tiene una tendencia local bajista vemos acá estos son para sacar los los shorts que entraron tarde vemos el precio después de todas estas horas de de rango 15 horas de rango saca estos estés ahora apalancados en cine y ahí hacen movimiento a la baja que es lo que estaba viendo la mayoría de estos pero bueno primero los saca del mercado y éste se mantiene esta zona baja respetando los 66 300 éste ahora bueno veremos qué es el precio porque estamos en una zona de liquidez próxima una liquidez éste bastante importante que le que dejaba ese pulque hemos comentado que va desde los 66 aproximadamente hasta los 65 64 800 sería una zona muy cargada sin incluir los 10 x inclinos 10 x aumenta de liquidez ahí aumenta en un bloque bastante interesante hasta los 64 mil inicialmente 63 mil 800 así que veremos el precio a ver este que la oportunidad de a nosotros por lo por lo pronto estamos intentando plantear un short en esta zona algo así que está bien ajustado por acción de precio ahí en esta hora arriba de estos máximos asistos un poquito con una excelente de esta regularización al ya al al mínimo de redesteo ya tenemos más del 1 a 1 1 2 1.5 a 1 y después bueno si el precio se desarrolla ya tenemos este para dejar que el precio mínimamente la zona más cargada tenemos un excelente 3 a 1 y bueno dejar algún parcial si es que el precio sigue retrocediendo veremos hasta ahora se está despediendo esta zona pero liquidez ahí veremos cómo reacciona si nos permite ejecutar ese trade como siempre los invitamos este al canal a la comunidad discord tienen la disposición también el canal diván de los análisis donde va este información muy importante obviamente de los miembros que más experiencia uno los creadores de los pool del y el creador de los pools de liquidez así que de primera mano esta información más que más que validada amigos que tengan excelentes jornada y nos estamos viendo en próximos vídeos hasta luego